El yello cuchillo. Yello, explícale a la gente, mientras él está enfocando eso, explícale a la gente por qué te pusieron un yello cuchillo. No se fue en la victoria a un preso ahí, y por ese cuchillo me dieron esa pela, porque tuve un problema con un preso, le di un calderazo. Y me llaman para que se guarde la pela y me masacró. ¿Eso es amalia que lo tienen atrás? Es mujer, lo que él me dio de goma, era con chuchos de alambre. Y lo logré, lo resistí. Yo le estoy agonizando y los presos me salvaron la vida. Y lo logré, porque él dijo, si te salvas, a cuenta, yo dije, yo lo voy a contar, porque yo soy un hombre. Y yo lo estoy agonizando. Me llaman la colcha, porque si me meo y me pican los meados, no me duermen. No podía pegar los ojos, porque si pegaba los ojos, no la iba a contar. Digo, mentira. Y Dios me dio sabiduría y me meaba todos los días, tres, cuatro veces, hasta de día en la colcha. Entonces esos meados en la colcha pican. Y cuando me picaban, yo me fui la contento y me reía por dentro y le daba, gracias a Dios, porque los meados no me dejaban dormir la picazón. Esta saquiña me dio ahí. Una saquiña mala, pero lo logré. Hello, my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien, mi gente. Oigan que lo que es. El día de hoy vinimos a visitar a una persona que vive debajo de un puente. Yo le entrevisté a él en una ocasión. La entrevista corrió bien, gracias a Dios. Usted es la tarjetita y la descripción también. Entonces, vamos a conocer su condición. Vamos a conocer cómo él vive, mi gente, porque en verdad, él necesita ayuda. Es una persona que ha pasado muchas dificultades. Entonces, el día de hoy, yo quiero que ustedes y yo podamos ayudarlo a él. Él vive en una cloaca, básicamente, para que ustedes vean dónde él duerme y todo. Así que caigan más atrás. Y suscríbete al canal, activa la campanita para que sigan disfrutando de este contenido que estamos trayendo. Venga. Miren, mi gente. Empúscate esta vaina, mira. Aquí es que él vive. Mierda, espérate. Ya, yo que lo que hay. Ya, yo hecha pa' acá, hecha pa' acá. Miren, todo esto, aquí es que él vive. Ya, yo, ven, echa pa' acá. Ponte ahí. Vimos estos días. Ponte pa' acá. Ya, yo, ¿cuál es el nombre tuyo? Toribio. Toribio, ¿qué? Toribio. Mira la cámara. Por echa pa' acá a ver, mi amor, porque... Claro. ¿El sol está duro? Sí. Está bien, está bien. El sol lo manda a llevar. Yeyo, entonces, ¿aquí es que tú vives? Sí. ¿Y por qué tú vives aquí? O sea, ¿dónde tú duermes? Ahí. ¿A dónde? Ahí adentro. Ven, ven, enfoca la casa. Tranquilo, Yeyo, que eso es para que la gente te ayude, hermanito mío, no tenga vergüenza. Claro, no tenga vergüenza. Ven, abre la puerta para que la gente vea que es lo que. Por ahí es que tú entras, miren, mi gente, por ahí es que Yeyo entra. Abre, abre, abre. Miren, por ahí es que él entra y ahí es que duerme. Yeyo, cuando llueve... Hay mucha vaina, práctico. Yeyo. Me está parando con todo así, pero yo... Mi gente, aquí es que él viene, miren, al lado de una cloaca, básicamente. Yeyo, ¿y a ti te salen vainas en pie y vaina aquí? Yo, hay chiquito por ahí. Está duro, hombre, como un hombre. Hay chiquito por ahí atrás. Pero yo no lo tengo miedo a eso. Yeyo, ¿y a qué tú te dedicas actualmente? O sea, buceando ahí, consigo muchas cosas y sobrevivo. Mira, todos los cartones que tengo ahí, para venderlo. Yo creo que tú tienes pila de dulce y pila de vaina ahí. Una funda. Tú lo comes, toda esa vaina. Tú sabes si eso está vaina, ha pasado o qué. Yo le he dejado vaina grande. La gloria de Jehová es preciosa. Y más cuando tú confías en él. Yeyo, tú caíte preso por un tiempo, ¿verdad? Sí, hace mucho. ¿Cuántos años tú duraste preso? Cinco años. ¿Por qué fue? Por robo. ¿Por qué tú te robaste? Hace mucho, yo no me acuerdo. Pero yo no caí más preso. Yeyo, entonces, ¿tú tienes algún talento o algo? Oh, estamos grabando una película. Vérete pa' acá, vérete pa' acá. Estamos grabando una película de la de 45. Porque una vez yo escribí una. Y me la robaron en telemicro. Pero ellos lo que no saben es que yo la tengo en la mente. Y seguí grabando y usted me grabó una parte. Falta la otra, el terror mortal, la cárcel sangrienta, donde los hombres temblaban y lloraban como niños. Y estamos en eso. ¿Cómo te puliste los dientes? Un accidente. ¿Te caíste o cómo fue? Un accidente normal. Y me lo saqué lo que quedaban. Y hoy, ¿qué estás comiendo hoy? Oh, galletitas, jugo. Y más o para que esa noche. Para que te la hay y la caliente. ¿Tú la haces dónde? Ahí, en un fogón, allí. Ok. ¿Dónde? Ven, señora, para que la gente vea. Dale pa' allá. Ok. Ahí no tienes tu fogón y todo tu baño. Sí, con lata. ¿Qué es lo que tú cocinas? Lo que sea. Cualquier cosa que aparezca, que yo quiera que no me vaya a hacer daño. ¿Tú comes pollo y vaina rara? Sí. Para que los políticos que me tienen aquí, en Oya. ¿Por qué los políticos? Porque yo trabajé con ellos y no me han dado lo mío, me engañaron. Digo, ¿cuánto es lo más que tú has gastado en una comida? Cocinándola tú. No. Yo lo tengo y consigo. Me maté a 100 pesos. Miren, mi gente, fue acá pa' allá. Miren, todo eso, él se lo encontró. Y eso él se lo come. Digo, ¿y eso te ha pasado, manito? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo tú sabes? Si lo botaron, ¿por qué no sirve? La gente rica es que lo bota. Porque se compran de todo. Y dejan mojosear a la lata, porque tampoco no es que se pasan, es que están mojosas. Si tú le buscas la fecha, están buenas. Tú la ves mojosa. En la nevera se mojosean, pero cuando tú la ves, te digo, pero está buena. Y muchas salen malas. Pero la mayoría salen buenas. ¿Y tu familia? ¿De aquel lado viven? ¿Ellos no te ayudan ni nada? Ellos no saben. Yo tengo como un mes que no voy por ahí. ¿Pero ellos saben que tú vives aquí, en estas condiciones? Ellos han pasado, sí, por aquí. Los paques ellos me vendieron mi casa, se desesperaron. Y me dejaron en la calle. Eso te hubo muy mal. ¿Y ellos te traen vaina, comida y vaina? Ellos no saben. Ellos no han venido aquí. Ellos no han venido aquí. O sea, ellos no te ayudan con nada. No, ellos no han venido aquí. Ellos saben que yo estoy aquí, pero no vienen. ¿Y dónde tú te bañas, Ellos? Yo, en la llave que está allí. ¿Y dónde tú haces tus necesidades? Los montes, ¿no ves que tú estás lleno de montes? Y yo he quemado muchos montes. Todos esos montes lo he quemado yo aquí con goma. De noche. ¿Y qué te llevó a tú vivir en estas condiciones? Me vendí mi casa libre. Y yo no tengo casa. Y tú... Los políticos que me ayuden. ¿Y tú no aprendiste a tu trabajar? Trabajo, claro. No, no, pero o sea, te quiero decir, un trabajo formal. Sí, yo trabajo, yo hago de todo. ¿Tú estudiaste? Sí, a tercero, pero si yo tengo... ¿Tercero bachiller? No, si yo hago un trabajito, yo lo hago. ¿Sabes ley? Y escribir también. Yello, ¿cuál sería tu mayor deseo ahora mismo? En esa película, allá para adelante. Y darle ejemplo al pueblo. Otro actor más, República Dominicana. En telemicro me robaron una, una vez que yo llevé hace como 20 años. ¿Quién te la robó? La secretaria, se la pasó a otro. Y yo esperando respuesta y nunca me dien una respuesta. Lo que pasa es que el que la escribió, la escribió de afuera. Yo la escribí de adentro. De la cárcel, de la guerra. ¿La hicieron en esa película? Sí, hicieron una parte, pero la verdura la tengo yo. Porque presentan 3, 4 hombres con Dani. Es manada. Ya para acá. Se robó el mortal. Ya para acá. Espera, no se escucha. Yello, esa agua silba, ¿no? No, esa agua es para... Muchos petalitos de ahí. Esa agua está infectada, viene desde allá arriba. Hasta del hospital viene esa agua. Esa agua... Quizás para la base de las manos. ¿Vuelve hasta acá? Ya le sacó una de ahí para que eso baje. Ya me llamaron la atención por eso, un amigo mío. Sí, tengo que quitar esa goma de ahí. Pero rápido. Eso no puede estar ahí. ¿Y no han pensado... Sacarte de ahí? Sí, un político me tiró un par de fotos. De aquí, perdón. En esto... ¿Y el ayuntamiento, yo digo? No, a mí no me han intentado sacar, porque yo soy PRM, yo estoy en mi gobierno. Y por más que el fíndico quiera, los políticos... Cuéntate para acá. Por más que el alcalde quiera hacerlo, con todo el respeto que se merece. Ahí hay uno poderoso que tiene más fuerza que él. Que son de la gente mía, que están en embellecimiento. Ahí está Marco de León, que es el jefe de todo esto. De embellecimiento entero. Mi amigo político, el jefe político, el líder de aquí. Y Marco me ha visto en video y dice, Marco, cuidado con ese hombre que me lo toca. Hasta la policía ha venido a hacerme maldad ahí. Porque hay que enseñárselo a él, porque él era la autoridad. Ello, sé sincero. Tú déjate los vicios ya. Yo. ¿Por qué? Normal. Eso es normal. ¿Por qué te fuman eso? Eso a muchos lo pone agresivo. A mí me pone pacífico. A mí me pone manso. Y me pone a comer mucho. Manso. Pero a muchos lo pone violento. A mí no. Yo no me dejo usar. Yo es para un momento de ocio. Pero a mí no me domina. Ello, y en estas condiciones que tú estás ahora mismo, ¿tú no crees boca de Dios? Yo estoy en la iglesia y me encantaría entrar a través del Evangelio porque es precioso y lindo. Estamos vivos por él. Y hablamos y despertamos. Todo lo que hacemos es porque Jesucristo nos permite. ¿Por qué tú no entras entonces? Porque en la iglesia mía, donde yo pertenezco, estoy en el Tamarindo, donde estaba en mi casa. Y yo no he ido más por ahí porque me da vergüenza. ¿Y cómo tú caíte aquí? O sea, antes de usted vivir ahí, ¿en qué sitio más así abandonado usted vivía? En Lomina también. ¿En qué lado? ¿Dónde? ¿Debajo de un puente o dónde? No, ahí mismo, en la avenida, en Lomina. Más para allá de maternidad. ¿Y por dónde? ¿En una casa? O sea... En una casa, no, en una galería. Y cogí para acá. ¿Dónde es ya? Tuve problemas con una tigre de ahí, iba a pelear. Y no quise el problema y me moví para este lado. Yo creo que tú enseñes a Margarutiana ahí atrás, en la cámara. Por ahí, le está dando promoción a eso. No, a ver, quítatela la camisa, quítatela. Con la peda que me dio diapete. Este va con ingeniero, ¿para qué? No se me caiga ahí. Sí. Va a haber tu condición, ¿me entiendes? Ok, mira. Foca para acá. Espérate. Miren. Es el nombre de él, Yello Cuchillo. Yello, explícale a la gente. Mientras él está enfocando eso, explícale a la gente por qué te pusieron Yello Cuchillo. No se fue en la victoria a un preso ahí. Y por ese cuchillo me dieron esa pela. Porque tuve un problema con un preso y le di un calderazo. Y me llaman para que se guarde de la pela y me masacró. ¿Y tú esa mala que lo tienen atrás? Mi mujer, lo que él me dio de goma. Era con chuchos de alambre. Y lo logré, lo resistí. De repente le di agonizando y los presos me salvaron la vida. Y lo logré. Porque él dijo, si te salvas cuentas. Yo dije, yo lo voy a contar. Porque yo soy un hombre. Y duré tres días con el santo. Y me meaba en la colcha porque si me meo y me pican los meados, no me duermo. No podía pegar los ojos porque si pegaba los ojos, no la iba a contar. Digo, mentira. Y Dios me dio sabiduría y me meaba todos los días. Tres, cuatro veces, hasta de día en la colcha. Entonces esos meados en la colcha pican. Y cuando me picaban, yo me ponía contento y me reía por dentro. Y le daba gracia a Dios porque los meados no me dejaban dormir. La picazón, hasta raquiña me dio ahí. Fue una raquiña mala, pero lo logré. Dello, vueltate para allá adelante. Y por qué, o sea, ¿cuál fue tu momento más difícil en la victoria? Ese mismo. Agonizando, agonizando en la vida. Y lo logré. Y lo superé. Porque le resistí. Porque él dijo que si yo me salvaba, que la contaba. Me dio muy difícil que te salve. Digo, vamos allá, Dios que sabe. Me dio duro, entonces. O sea, ahí está la marca. Todos los policías me dieron. Porque una mamá fue ahí en los brazos también. Lo que pasa es que las de los brazos se fueron borrando. Todavía tengo marquita ahí. ¿Cuándo te cayeron? ¿Cuántos policías? Cuarenta. Amarrados. Cuarenta policías amarrados. Y hubo un cristiano que dijo que lo tragaran, que no iba a dar a golpe. Que eso empezaba indefenso, que eso empezaba grave. Y no me puso la mano. ¿Tenían demás ellos? No, el coronel. El coronel que estaba ahí, un maniático. Pero yo, estoy sincero. Tú sabes que en estas condiciones que tú estás viviendo ahora mismo, tal vez la situación te lleva a ser cosa ilícita, cosa prohibida. Ahora mismo, tú, si tú vayas cualquier cosa cómoda, por ahí tú te la llevas. Si tú vayas cualquier cosa cómoda, que no sea tuya. Muy hierro viejo, ¿no? Hierro viejo, así. Muchos hierro viejo aparecen y no lo cogen. Hierro viejo disparatito. Porque eso es lo que uno anda buscando para sobrevivir. ¿No se mete en casa ni nada de eso a robar? Yo me libre, yo no me quiero morir. El que se mete en casa está violando la ley, está rompiendo. Mira para acá, a tú la puerta que es tu fuerza, a tú la ventana. A tú la ventana que es tu fuerza, te quiere morir. Porque para eso está la policía, es más ahora como está la policía, es rabiosa. Entonces tú no puedes romper una casa, ni te puedes meter, ni puedes, nada, tú no puedes hacer nada de eso. Mira, este video lo están mirando mucha gente buena, mucha gente que yo sé que van a hacerte, te van a hacer una ayuda. ¿Qué mensaje tú le mandas a ellos? Que me quiero superar, que quiero salir de aquí. Porque a veces la vida, el señor le pone el táculo a uno, pero uno lo supera. Que quiero echar para adelante, quiero tener un hogar. Porque el mío me lo vendieron sin querer, una malicia. Pero yo no quería. Pero Dios que sabe si se puede o no se puede. ¿Qué llamado tú le haces ahí a la gente para que te ayude? Oh, que yo quiero una casita para salir de aquí. Y a los amigos míos políticos, como Wilfredo, Marco, esa gente que tienen los míos, no me lo quieren dar. Estaba de más decirlo, que aquí hay un mal olor fuerte. ¿Cómo te aguantas esto todos los días? ¿Estás inmune ya? Estás acostumbrado ya. Mira ese como está ahí, eso es. Y eso hay que sacarlo de ahí. Eso te ha limpiado. Aunque sea con un palo, yo empujo eso para abajo. Pero eso está afectado ya, está feo. Tengo que sacarlo. Tengo que sacarle las gomas que están tituladas para allí, para quemar a la noche. ¿Tú no sufres de alguna enfermedad? No sufro de nada. ¿Tú sabes, para verla? Porque tú no vas al médico. Yo sé. Yo he ido mucho al médico. Pero yo no tengo problemas de salud. ¿Y ayer? Porque tú no tienes algún talento ni nada, aparte de... También, que tengo unos temas por ahí que se atribuyen mucho. Tema caliente y tema frío. Canta un pedazo ahí para que la gente escuche. Escuche. Tú vete, pega con la entrevista. ¿Qué dicen? Porque esto lo van a hacer la gente desde que empiece. Dicen, pero vea, que grabé una película, una parte, y ahora lo están interpretando. Entonces yo le saco un tema a la gente, así que dicen, me están murmurando, me están criticando, me están murmurando, me están criticando, porque estoy en olla y no tengo cuarto. Yo vivo buceando, me la estoy buscando. Me están murmurando, me están criticando, porque yo soy feo y no tengo cuarto. Y vivo alquilado. Y ando en chancleta y paro buceando. Pero tengo más también, que yo lo he escribido, pero está en la mente, nadie me lo puede robar. ¿Tú estás como tímido, Yeyo? No, yo no estoy tímido, yo me siento bien. Me siento tranquilo. Yeyo, si viene alguien y te dice hoy, vámonos de aquí. La verdadera sensibilidad está dentro de ti, en tu corazón, en la humildad, sensible, amable. ¿Tú eres un hombre de sentimiento? Sí. ¿No te has casado nunca, Yeyo? Sí, muy humilde que soy. ¿No te has casado nunca? Sí, he tenido mujer. ¿Tienes hijos? Sí, no. Pero me siento bien. ¿Qué es lo peor que tú has pasado, tú viviendo aquí? ¿Aquí? Nada, que me quemaron esa vaina. Cuando yo era dentro, no pude, tuve que salir rápido. ¿Te quemaron dentro de...? Yo era dentro, y yo fui hábil y salí. Pero se fueron una vez, yo no lo vi. Porque el que lo hizo, lo hizo con miedo. ¿Y por qué te hicieron eso? ¿Por qué? Para sacar mi día y volví a ir a otra casita. Después la quemé yo. ¿Tú la quemaste de nuevo? Lo tenía quemada, pasé otra. Pero, ¿esos fueron enemigos tuyos o cómo? No sé. Porque si yo no te digo que esto no es mentira. He hecho un lucho rápido y se fue. Y yo salí y me sentí allí. Vinieron los bomberos y lo apagaron. Y yo me quedé ahí. Después hice otra. A los par de días. Y me lo quedé ahí. ¿Algún mensaje, Yeyo, que tú le mandas a la persona que te está viendo ahí? A los políticos, que me saquen de aquí. Que me den lo mío. Que no he dado. Yo me lo gané. Y yo no quiero andar atrás de nadie. Ellos saben que lo mío es mío. Y yo no me desespero. Que me den lo mío. Ahí está Marcos y Ufredo. Que tienen lo mío en la mano. Me lo prometieron y no me han dado nada. Ese es el mensaje. Y yo quiero salir de aquí. Una casita buena. Una casita buena, lo que sea. Pero salir de aquí. Y lo político que tienen lo mío. Que me lo den. Que yo me lo gané. A mí no me lo están dando. Me han vendido sueños. ¿Cómo te lo ganaste? ¿Cómo? Haciendo política con ellos. Pasando de todo. Y en caravana. Y llenando el formulario. Que me den lo mío. Para que salgan de aquí. ¿Qué mensaje tú le mandas a los presos de la victoria? A los presos de la victoria. Que salgan de ahí y no vuelvan más. Sí. Porque yo ahí no he volvido más. Yo no puedo caer más preso. Es un infierno. La libertad es buena. Y no se puede estar preso. ¿Aquí está mejor que en la cárcel? Claro, mil veces. Yo no quiero estar preso. Yo no quiero estar preso. Yo quiero estar aquí. Aunque sea pasado trabajo. Pero aquí. ¿Puede de ellos? Mejor la libertad, claro. Yo sufrí mucho ya ahí. Mucho sufrí yo. Y la policía a mí no me va a buscar. Porque como usted dice. Nunca se ha metido. Yo no puedo ser en la mano. Ni atracar a nadie. La cosa hay que superarla. La cosa está muy bien. Y uno puede andar por donde quiera. El que atracue es un pecado. Se no puede andar por donde quiera. Porque tiene que estar en condido. ¿Cuántos años tú tienes, Yello? ¿Eh? ¿Cuántos años? 52. 53 casi. Y en esta condición que tú estás ahora mismo. ¿Tú no has pensado quitarle la vida nunca? ¿Cómo es? No, duerme libre. Que me la quite Dios. Yo no. Yo no tengo valor para eso. Yo no soy tonto. Es bueno estar vivo. De todas maneras que estar vivo. Está cogiendo lucha, Yello. Volta. Nadie coge lucha. Si usted no se mueve. Usted tiene que estar activo. Desde que amanece para afuera. O por venga. Que acuta se ha cortado. Por la mañana. Haciendo qué. ¿Cómo tú consigues cuarto? Ahí buceando. Y consiguiendo cosas y la venda. Y plástico, hierro. Todo lo que aparece. Y sobrevivo. ¿Cómo te comiste hoy ya? No hay una comida, galletita y vaina y agua. Un apaguete que tengo ahí lo iba a hacer. Pero hay que buscar el sopito y todo lo va a hacer. ¿No hace un apaguete ahora? No. Hay que buscar los condimentos. Y sobrevivir. ¿Tú cocinas bueno? Claro. Yo sé cocinar. Pero no es igual aquí. ¿En calderona o en caldero tuyo? En lata. En lata y salsa. Todo lo que tú cocinas en lata y salsa. En lata y salsa. En la versión caldero lo uso. ¿Dónde está la lata y salsa tuyo? Está allí tapada. En la Biori. Allí la tengo. Va para acá arriba. Gente, ya ustedes están viendo. Esta es la condición de Yeyo. Así es que él vive. ¿Dónde está Yeyo? Ok. ¿Qué lo tiene ahí adentro? ¿Qué lo tiene ahí adentro? ¿Qué lo tiene ahí adentro? ¿Qué dice anoche? ¿Qué lo ha comido hoy? Acá calentada, pero quiero hacerse paquete también. No aburto, no aburto. Yeyo, entonces, hermano mío. Vamos a ver cómo la persona reacciona, hermanito, a esto. Y ojalá entiende que, qué sé yo, el gobierno, cualquier persona vea esto, ¿me entiende? Y pueda, tú sabes, meter mano contigo. Puedo ayudarte porque, en verdad, en estas condiciones que tú estás viviendo. Yo sé que tú no quieres vivir, ¿me entiende? Y me imagino que tú no estudiaste por cualquier circunstancia, pero no pudiste, ¿me entiende? ¿Y tu padre y tu madre están vivos? No, se murieron, no. Pero otro día se murió a mi papá. ¿Cómo sabes el final allá la gente? ¿Eh? ¿Cómo sabes el final allá la gente? Vivir en paz. Y seguir para adelante. Y no echar un paso atrás. Superarse. Y trabajar. Muchas cosas que están mal. Ellas se remedian. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este contenido, compártanlo, suscríbanse, denle like. Y ustedes saben, Yello vive aquí en una cloaca, básicamente. Y ya ustedes ven su casa como es, ¿me entiende? Que es una casa que... No es una casa, eso es... Un par de cartoncitos y un par de vainas ahí tirados. Un parapete. Yo no tuve el mellello, la cama. O sea, no tiene cama, colchón, almohada. Un sábana tiro ahí. Sábana. Sábana. Normal. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Cheo, cheo, cheo.